Hace 250 años que un gínete inglés ideó lo que sería el circo moderno y ahora Emilio Aragón, artista polifacético donde los haya y miembro de una de las dinastías circenses más famosas del mundo, le rinde homenaje con circlásica. Esta es la historia de Nin, un pintor que no sabía soñar, y de Margot, una bailarina y acróbata. Una historia de amor y circo que a Emilio Aragón le toca muy de cerca. Y de repente un día dije, pero qué tonto soy, lo que tengo que contar es la historia de mi familia, o la historia de mis antepasados. Y utilicé la figura de mi bisabuela y mi bisabuela como y los conductores del espectáculo. Funambulistas, trapecistas, domadores, bailarinas y todo con una cuidada puesta en escena. Circlásica juega con el mundo de los sueños y con un más difícil todavía. Más que una cuestión técnica o de dificultad, la dificultad era llegar al corazón del espectador. Un espectáculo clásico con una imagen y una perspectiva renovada. Es la esencia de Circlásica, un show que viaja a las raíces del circo. Con este montaje, Emilio Aragón vuelve al circo 40 años después. Siempre he sido partidario del y por qué no. En una fecha tan importante como el 250 aniversario del nacimiento del circo, pues había que estar. Circlásica ya ha vendido 100.000 entradas por algo. Todavía llaman al circo el mayor espectáculo del mundo. ¡Gracias!